Buenas tardes, yo soy Alfonso Hernández Villavicencio y soy de la PGR Seido. El venir a esta ciudad es por órdenes directas del Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el General Sin Fuego Cepeda, y bajo el mano del Admirante Vidal Francisco Soberón Sanz. El evento efectivo fue el día 5, el día 5 nosotros no lo iniciamos de origen, el asunto se inicia primero en la unidad de desaparecidos, nosotros empezamos, o ya el tema de tomar la especialización, que es al momento de que nosotros vemos la noticia criminal, que empiezan a publicar el video en redes, es cuando nosotros nos damos cuenta que es un tema de delincuencia organizada, el primer dato o el primer elemento que se tuvo fue el tema del video, bueno, entendemos que nosotros le pedimos el análisis y ellos obtienen la IP. A partir de entonces se buscó en redes sociales ese teléfono, se asocian las redes sociales, se vincula a ese teléfono, se intenta vincular con algunos domicilios y es donde se empieza a tejer todo. Una vez definida la estructura, derivado del análisis de los diferentes números que nosotros tuvimos acceso, así como de las intervenciones legales que fueron proveídas por parte del Ministerio Público, fue que nosotros retroalimentamos esa información a personal de campo. Sí, estos números fueron judicializados, derivado de los análisis, entonces el Ministerio Público lo sube a Escucha Legal, ya derivado de la Escucha Legal, cada uno de los números que fuimos a Escucha, nos fueron dando datos, datos de acuerdo a cómo era su comportamiento, cuál era su movimiento. Aquí lo importante es que el Ministerio Público hace comunión con el equipo de investigación, o sea, establecemos una charla de manera directa donde nos vamos informando de todo hallazgo y de cada nota que nosotros vayamos requiriendo. Cada dato, digamos, de número de placa, de personas, todo se le iba dando análisis y ellos nos iban transformando la información. Fue un poco como una bola de nieve que parte justamente de ese primer número, de esas primeras comunicaciones, y paralelamente al trabajo que va haciendo análisis, nos van marcando objetivos y se va abriendo una especie de abanico donde se van identificando cada vez más participantes en ese grupo delictivo. Nos empezamos a dar cuenta que era un tema de infiltración en el crimen organizado, de gente de cártel Jalisco Nueva Generación. También nos damos cuenta, antes que otra cosa, hacer un análisis de contexto. Yo para saber a Vallarta tengo que saber quién pudo haber sido el grupo delincuencial que pudo haber tenido capacidad de eso. Y ya teníamos antecedentes de cártel Jalisco Nueva Generación en la zona, que es un dato relevante. Una vez que los compañeros han realizado diversas investigaciones, les arrojan ciertos domicilios. Dentro de esos domicilios solicitan la participación de compañeros en fotografía y en criminalística. Una vez que nosotros acudimos a estos lugares, pues lo que normalmente ejercemos o hacemos en una intervención de cateo, pues es determinar el tipo y uso del lugar. Por tratarse de este tema, lo que se trataba de buscar era ver qué condiciones, qué características cubría cada uno de estos inmuebles. Así también como búsqueda y localización de indicios de todo tipo. Fueran químicos, balísticos, de tipo genético, diversos documentales. Se armaron grupos de trabajo con diferentes especialidades para que en tiempo real o al mismo tiempo se catearan diferentes domicilios. Nuestra actuación fue simultánea. Y en cada uno de los domicilios se encontraban diferentes. ¡Voyendo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! A diferencia de todo lo que siempre se hacía, a ingresar con cateos. Y entonces es por el cual nosotros generamos dos órdenes de cateo por diez domicilios. Y en esos diez domicilios es donde logramos las aprehensiones de algunas personas. En ese litigio, parte de la estrategia es no podemos ir a litigar el asunto a Guadalajara. O a Jalisco. Porque es complicado si ya pasó esto con los compañeros, si ya ha habido agresiones a ejército, si ya hubo una agresión a los compañeros de Gendarmería de Ocotlán. Entonces tendemos que buscar una herramienta que es la competencia binaria. Y así fue como fuimos estableciendo las partes. El nuevo sistema es un sistema, a lo mejor, de policía y de investigadores. Pero realmente aquí en México se ha convertido en un sistema totalmente, un sistema diferente, donde la gente del Ministerio Público sí es como un poquito de más investigador. Digamos como que es un jurista investigador o un investigador jurídico. Porque entonces toda la carga de la prueba para las técnicas de control judicial me la dejan a mí. Si bien es cierto la dirección le corresponde al Ministerio Público, porque al final de cuentas él es el que determina la dirección, a la participación del policía es fundamental y sobre todo que sea proactivo. Para mí siempre ha sido así. Cada quien se nos presenta un asunto diverso, siempre hay apoyo con todas las áreas. Entonces siempre, incluso con el Ministerio Público, no es que el Ministerio Público nos dirija o que nos ordene, sino que nos compaginamos con ellos y sabemos qué es lo que vamos a lograr con la coordinación que tenemos con ellos. El asunto es exitoso no nada más porque dimos con los responsables del tema de los compañeros, sino porque nos empezamos a dar cuenta de que estos empezaban a generar otros eventos. Entonces por esos otros eventos también iniciamos carpetas de investigación. Entonces que nos va dando material para ir armando todo, para tener todo el concierto criminal. ¡Suscríbete al canal! La evidencia recolectada de vegetación, condiciones del basurero, evidencia del fuego, etc., muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de los 43 cuerpos no pudo hacerse en el basurero de Cucur. He decidido enviar al Presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la propia General de la República a partir de este momento. Lo que hemos visto en los últimos años en México es que, si bien es cierto, hemos avanzado en un modelo penal acusatorio que hoy genera ciertas garantías para quienes son enjuiciados, la parte previa, que es el modelo de investigación criminal, se quedó corto. Sí, no hay una política, digamos, criminal bien estructurada en este país. No hay una jerarquización de cuáles son los delitos que se van a perseguir. No hay una estructura que determine cuáles van a ser las investigaciones que se van a realizar. El problema ha sido que la ineficacia de la Procuración de Justicia Local ha generado un sistema de competencia, sobre todo de atracción de la Federación Acero Local, de O, sí, que la Federación atraiga casos locales. Y me parece que eso tampoco ha sido efectivo. Detrás de la investigación hay mucha simulación, hay sobre todo incorporación irracional de pruebas, desahogos periciales en automático, no hay una planeación sobre la investigación, hay poco espacio para generar hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido en la investigación y si no hay flagrancia, el porcentaje de probabilidades de que el asunto se resuelva es bajísimo. Esto también delata que no hay una vocación realmente de investigación y que esta investigación se traduzca en éxito en las causas penales que los ministerios públicos llevan al juzgado. Y por eso yo creo que esta tentación tan grande de decir vamos por prisión preventiva oficiosa. La investigación en algún caso depende de lo que las víctimas puedan aportar. Los órganos de investigación normalmente adoptan una actitud pasiva. La Procuración de Justicia sigue siendo una herramienta de carácter político. Y me parece que muchas procuradurías o fiscalías tienen herramientas para hacer en su trabajo, pero no necesariamente las dirigen hacia los casos de mayor relevancia. Primer elemento que hace falta para que tengamos investigaciones, digamos, bien armadas, que puedan sostenerse por sí mismas, que no se caigan a la mitad del camino, pues serían los temas más profundos. Un servicio profesional de carrera que ayudaría a blindar de la politización o de la partidización a los operadores de la justicia en el país. Lo que vemos es que hay una institución rebasada en términos, primero, de números. Solo en el país estamos hablando de más de 37 mil personas desaparecidas, en tanto que, por ejemplo, tenemos una fiscalía con poco más de 20 ministerios públicos para el tema, por ejemplo. Eso significa que institucionalmente tendrían que asumir el reto de generar estrategias de investigaciones en contexto, que les ayude a ubicar patrones y, a partir de eso, que les permita resolver un caso, muchos casos a su vez, a partir de una lógica de macrocriminalidad. La autonomía de la Fiscalía General es un elemento indispensable, pero no suficiente. Realmente el Estado mexicano tiene que llevar a cabo un conjunto de modificaciones de muchas de las instituciones que intervienen, desde el sistema de prevención, la persecución de los delitos, el sistema de enjuiciamiento, propiamente dicho, en los tribunales, tanto federales como locales, y el sistema de redactación. El gran talón de Aquiles del sistema son estos operadores que has mencionado, los policías investigadores, los peritos, los propios agentes, que no han logrado entender cuál es su rol. Tenemos que hay un fuerte déficit en la formación de los policías de investigación. La policía de investigación en México no ha tenido la capacitación, no ha tenido la formación, no ha tenido el reforzamiento que debería de tener, siendo que es una pieza clave en un modelo de procuración de justicia civil. Y ese es quizá el primer déficit. Desde muy arriba se sigue utilizando a la justicia como un mecanismo político de control, de castigo, de premio, amigos, enemigos, en función de otros intereses que no son como tal la procuración de justicia. Cuando el modelo de una institución resulta que no cuenta con legitimidad frente a la sociedad, entonces termina por desaparecer. Más rápido o más lento, pero termina por desaparecer. La PGR es un gran ejemplo de esto, es decir, no funcionó para procurar justicia y lo que tuvimos que hacer es idearnos un modelo distinto, que fue la Fiscalía General de la República, tomado de las experiencias de carácter internacional, para poder enfrentar un fenómeno. Va a ser muy difícil deshacer los entramados de poder que existen actualmente en la procuración de justicia y eso no, para eso no te ayuda la ley nada más, ¿no? Es una serie de decisiones, mucha voluntad política para que eso ocurra y también como mucho trabajo técnico para saber cómo hacerlo. No pensemos lo que sucedió en el sexenio anterior y creo que la parte más importante es que pueda darle confianza a la ciudadanía. Si la ciudadanía no confía en su Ministerio Público, no quiere acudir, considera que es una pérdida de tiempo o incluso un riesgo, entonces la transición, la reforma del sistema procesal penal acusatorio, la transformación de la Fiscalía como un órgano autónomo, de poco habrán servido para alcanzar los fines de un sistema de procuración de justicia. A ver, yo creo que tenemos que mirar esto como políticas de Estado, no de gobiernos coyunturales, sino de gobiernos asociados a determinados partidos políticos que van cambiando en el tiempo y eso es lo que no hemos hecho. No hemos mirado el problema como un problema integral en el cual se cuente, vuelvo a decirlo, con un sistema nacional, con un modelo nacional de investigación criminal, de procuración de justicia y de impartición de justicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.